hola amigos que tal hoy les voy a enseñar a como reparar ares que el problema es que no descarga nada es como si estuviera conectado que pasa en la mayoría de los programas bueno lo que vamos a hacer es ir a ares ir a descarga primero perdón primero ir a panel de control luego a descarga luego aquí como podrán ver yo tengo este número 8080 ya que me sirve eso es lo que van a hacer ustedes van a poner van a cambiar el código van a poner 8080 por si acaso si no le llegara a servir van y ponen este dígito 36 869 uno de estos dos uno de estos dos te puede servir bueno ya que le pongan quedara y listo ya como podrán ver ya está descargando los archivos y ya podrán descargar este pues ya lo que ustedes quieran es muy fácil de hacerlo eso es todo amigos gracias comenten preguntas ya saben